¿Qué es el huracán Beril? ¿Qué es el huracán Beril? El huracán Beril se ha intensificado a categoría 3 con vientos máximos de 185 kilómetros por hora, pero por el ruido de los perros es que están pasando probablemente algún perrito de la calle. Se ubica a 260 kilómetros en ese momento hace una hora al este sureste de Tulum, en Quintana Roo, donde podría estar tocando tierra en las siguientes horas. ¿Por qué el huracán Beril se intensificó a categoría 3? A pocas horas de llegar a Quintana Roo es que las temperaturas superficiales del Caribe rondan entre 29 y 30 grados centígrados, superiores a los 27 mínimos para mantener un ciclón, dándole vapor de agua, lo que intensifica su nubosidad. Los vientos en altura no son lo suficientemente intensos para desorganizar la nubosidad. Estos datos son bien importantes y esto se debe al fenómeno que ahorita vamos a dar a continuación. De hecho hay un video a través de webcams de México de las bandas externas del huracán azotando ya la isla de Cozumel. Los vientos se han incrementado además de la constante actividad eléctrica. Ahora, mencionan que hay un antecedente de una llegada de un huracán categoría 3 y esto fue en 2020, compas. Delta, ¿se acuerdan de este huracán? Pues se intensificó como categoría 3. La lista de nombres para ciclones tropicales se acabaron y usaron letras griegas, es decir, la frecuencia de aparición de estos sistemas fue tan alta. Otro ejemplo es de DIN en 2007 que impactó al sur de Quintana Roo con la misma categoría. O sea, es el tercer huracán categoría 3 que podría impactar en Quintana Roo. Fíjense nomás. Hace cuatro años durante la pandemia lo vimos, lo estuvimos haciendo a través de este canal y sí dejó afectaciones. Vamos a ver cómo, qué sucede porque probablemente supere las afectaciones por la falta de manglares, compas. Los manglares en cuatro años se han acabado bastante, en cuatro años a lo que pasó anteriormente con Delta. Ahora, Beryl podría ser muy fuerte por esta situación que está pasando. Y quiero que chequen toda la parte roja y la parte amarilla donde está al norte de Yucatán y al este sur de Quintana Roo está alta las temperaturas. Por cierto, también hay una tormenta tropical llamado Aleta que está en el Pacífico. Eso lo daremos a conocer más adelante porque podría también traer lluvias en todo el país. Y ahora con esto de Beryl, se va a poner bien pesada la situación. Al pendiente de Tulum, de Felipe Carrillo Puerto, de Cancún, Cozumel ya está pegando duro. Va a ser de los primeros que reciba en este país antes de la medianoche o si es que no podría estar llegando en estos momentos, pero casi a la medianoche podría pegar el ojo ahí en Cozumel antes de que llegue a la zona de Tulum. Por favor, compa, mantengamos la calma. Si tienen familiares, ojalá estén bien resguardados porque, bueno, hay unos videos donde vimos de unos yates que, ay, bueno, ¿para qué les cuento? Bueno, hasta aquí dejamos la información, compas, y al pendiente de lo que sucede allá.